Pero que se sepa la verdad, por eso no está el ejército aquí, pero aquí López, yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten porque dice un Twitter que él dijo que, y entonces vi que dice que el Twitter dijo que y me tienen un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento, entonces no quiero que lo maten por ahí quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue y si fue lo que dijo, qué dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación aquí no puede salir un kilo más de cocaína si el clan del golfo quiere, el clan del golfo y otros, porque le echamos todo el nombre de ellos quiere desmantelarse, ir a actividades productivas quiere que sus jóvenes entren a universidades, que sus territorios, pueblos y corregimientos progresen, hablamos, pero sin un gramo de cocaína, sin un extorsionado, sin un migrante estafado y hablamos y hablará la fiscal porque creo que mañana posesionamos a la fiscal general de la nación que espero ha sido dura la apuesta espero se convierta en la fuerza de la justicia contra la impunidad en Colombia ese es el camino de la paz que se sepa la verdad ya después discutimos si perdonamos o no pero que se sepa la verdad pero que se sepa la verdad que se está la verdad